Bienvenidos al Lago Regatas, ubicado en Palermo, donde nos encontramos ahora. Este lago se ubica en el Parque 3 de Febrero y es uno de los cuatro lagos que lo componen y es el más importante por su tamaño. El parque donde se ubica es el pulmón verde más importante de la ciudad. Tiene 90.000 kilómetros cuadrados de superficie aproximadamente y es un lugar ideal para que la gente pase el fin de semana en contacto con la naturaleza. Está ubicado inante al campo de golf. Nuestro lago está emplazado cerca de las avenidas Figueroa, El Corte y La Pampa, sobre la cuenca del Arroyo Maldonado, que se encuentra rectificado y entubado, así como los otros 10 arroyos que corren de manera subterránea por la ciudad. Sin embargo, sus aguas no están vinculadas y son independientes entre sí, ya que es un desarrollo artificial alimentado por la planta potabilizadora de agua lindante al predio. El lago es una zona de descanso para estar en contacto con la naturaleza y los fines de semana las calles del interior se cierran y son peatonales. Y se puede descansar, hacer picnic o hacer ejercicio también. Hay un área para correr y también una bicicleta. Y además se pueden andar en patín, skate y hay alquiler de bicicletas. Al ser considerados como lagos reguladores del nivel del agua, los lagos del parque reciben durante lluvias y sudestalas agua de conductos pluviales y arroyos. El parque se inauguró el 11 de dezembro de 1865 y debe su memoria al batalla de caceros. Sin embargo, esta zona no tenía lagos. Se originaron tras construirse los terraprenes de los ferrocarriles que rodean al parque, habiéndose usado la tierra que se encontraba donde hoy se ubican los lagos de Paranamo que fueron cubiertos con alcohol artificialmente. Los lagos que componen al parque son el lago Regatas, el lago de Rosedal, el lago del Planetario y el lago Victoria Campo. El lago Regatas presenta un perímetro de 2.000 metros, una profundidad máxima de 6 metros y un desarrollo de la línea de costa de 1,86. Su altura media es de 2 metros sobre el nivel del mar, siendo una región de baja altura y la pendiente es muy homogénea. El origen de la cubeta de este ecosistema léntico es antrópico. Por ser un lago de pequeño tamaño, poco profundo y estar ubicado en un ambiente con una actividad atópica intensa, es un ecosistema que tiene que atrofizar rápidamente y, por ende, a mostrar un aumento de la bimasa del fitoplancton, con desarrollo de federaciones de grupos de las sinobacterias, principalmente en el verano. Se describieron dos estados posibles de criterio alternativo. Un estado de aguas claras, dominado por vegetación acuática sumergida a bajas concentraciones nutrientes, y un estado turbio, con una alta biomasa algal elevada a concentraciones nutrientes. En sus márgenes, se observa al ojo desnudo la presencia de algas y perifítulos agrílicos a los adoquines. El lago cuenta con un mantenimiento provisto por la ciudad, junto con un convenio con la empresa COESA, que consiste principalmente en el retiro de macrófitas de gran tamaño, algas y la hidracción del cuerpo de agua. Todo esto mediante el paso a un barnador tipo catamarán que diariamente barra el fondo. Además, se realizan cortes y estacionales de las plantas acuáticas de lodea y cola de zorro, cuando estas crecen en exceso. Y se extraen las algas filamentosas que crecen sobre el pirilago. Además, de que de forma mensual se realizan contores batológicos y químicos. El lago Regatas, hay dos islas, acá se puede ver una. Y estas dos islas son importantes porque contienen vegetación y además son hogar de varias especies de animales, como nutrias, coipos, gansos, patos y algunas aves autóctonas. Según un informe de la Sociedad de Medicina Veterinaria de 2017, la Ciudad de Buenos Aires es una de las grandes urbes con mayor agresía de aves del mundo. A pesar de no ser un espacio protegido como reserva natural, el Parque Terres Florero es un gran corredor verde cuyos árboles brindan hogar y sustento a la cantidad de especies de aves. La fauna acuática se caracteriza por peces dorados, pejerreyes, delomonegros, abuelos, coipos, gansos, carabos, patos, entre otros. Respecto a la vegetación, en la zona terrestre encontramos una formosa arboleda, donde se destacan durazneros y almendros, además de otras especies como eucalipto, jacaranda y ceibo. Dentro del cuerpo se observan densidad de macrófitas, tanto sumergidas como flotantes, y algas y los márgenes del lago. En cuanto a los servicios ecosistémicos que posee el lago, podemos decir que es un lugar de esparcimiento predilecto para vecinos y turistas, formando parte de este paisaje que transmite tranquilidad. Además, los días de descanso de la ciudad, las calles internas se transforman en peatonal, dando paso a los vecinos para adueñarse del parque en su totalidad. En términos de servicios ecosistémicos culturales, brinda valor estético, de ocio, de disfrute y también un espacio de conexión con la naturaleza tan necesario en esta gran ciudad. En el trabajo realizado por Garay Fernández en el 2013, se plantea que el cuerpo de agua regula la temperatura de la zona y de sus alrededores. En este artículo, también afirma que sus aguas y sus costas vegetadas mejoran la calidad ambiental, reduciendo los contaminantes y aportando una mayor concentración de oxígeno. Además, afirma que dentro del cuerpo de agua se produce un importante ciclado de nutrientes que es aprovechado por la red trófica establecida. Por último, y no menos importante, el lago regata brinda sostén, hábitat, para diversas especies, tanto aves como peces y reptiles y mamíferos, a la vez que reduce el riesgo de inundaciones por exceso de lluvias. Las partes interesadas son la población en general y sus gestores, como ser el laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental, dependientes del gobierno de la ciudad. El mantenimiento del lago está a cargo de la empresa COESA, Control Ecológico Sociedad Anónima, que es subcontratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de los procedimientos que realiza son la recolección de residuos flotantes y semisumergidos con embarcación tripulada, la limpieza del perilago, como los márgenes y las rejas, con la recolección de residuos a pie, el hidrolavado de perifito litoral y la remoción del biofilm, el corte y recolección de vegetación terrestre, la limpieza del fondo y extracción de sedimientos que compliquen la dinámica ecológica. El control de la vegetación acuática se realiza por medio de una desmalezadora. En cuanto a la problemática ambiental, hicimos foco en un artículo del 8 de enero del 2014, donde comentaban que, durante una de las olas de calor más intensas que registró nuestro país, los porteños amanecimos con una triste noticia de que un importante número de grandes sábalos flotaban muertos en la superficie del lago Regatas del Parque 3 de Febrero del Barrio de Palermo. Como comentó el licenciado y doctor en Ciencias Biológicas Matías Pandolfi, en el artículo del 10 de enero, la muerte se dio principalmente en los peces de mayor tamaño y que tienen una alta demanda de oxígeno. Ese día, el laboratorio de la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del gobierno de la ciudad, procesó muestras obtenidas y llevaron a cabo la necropsia de los peces. El resultado de las muestras dieron valores normales para este tipo de estanque. Dado que la temperatura del agua promedió los 30 grados, resulta altamente probable que haya disminuido la concentración de oxígeno disuelto. No es un dato menor que hayan muerto los peces de mayor tamaño, ya que son los que tienen un mayor requerimiento de oxígeno y al estar inundamente cerrado no tienen forma de desplazarse y buscar sitios con mayor oxigenación. También se informó la presencia de una mamá llamada algas cianófitas, que son en realidad bacterias. En el año 1999 hubo también una gran mortandad de peces y aves, como sergansos y patos, por este tipo de bacterias en este mismo estanque. Estas cienobacterias producen distintos tipos de toxinas que pueden afectar el hígado y el cerebro a los distintos animales. Y es por eso que es tan importante no solo identificar el tipo de bacteria en cuestión, sino también el daño que sufren los peces a través de la realización de una rápida biopsia a los distintos órganos. El problema con este tipo de bacterias no es solo la presencia, sino también el aumento del número desmesurado cuando las condiciones ambientales se torman favorables para el desarrollo, fenómeno conocido como bloom o explosión demográfica. Este proceso tiene lugar cuando hay altas temperaturas, cuando aumenta algún tipo de nutriente, un exceso de fosfatos o de nitratos. Estas floraciones, además de ser mortales para los peces, los anfibios, como son los renocuajos, los sapos y las ranas, los reptiles como las tortugas acuáticas, las aves, todo lo que son los mamíferos como los coipos, generan un aspecto turbio en las aguas, un olor desagradable que deterioran mucho el paisaje de los espacios verdes recreativos. Dato que todas estas variables mencionadas pueden analizarse con relativa facilidad en un laboratorio, sería importante llevar adelante controles cada vez más periódicos y rigurosos con fines preventivos de estos cuerpos de agua que deberían intensificarse aún más cuando comienza a aumentar las temperaturas hacia finales de primavera. Es necesario desarrollar un plan de manejo de este lago pensando en qué especies habitan en él, oxigenándolo de los distintos modos para reducir los problemas de baja disolución de oxígeno y pensando en diferentes estrategias para controlar estas explosiones demográficas de cianobacterias. Si bien muchas de estas actividades se realizan, es posible llevar adelante un manejo de control mediante la atenuación de la entrada de nutrientes, aumentando la entrada de agua de alimentación, tomando la decisión acerca de usar algún tipo de vegetación palustre nativa en las orillas, aireando y mezclando la columna de agua en forma frecuente, cuidando que la hoja rasca no llegue al agua o retirando fuentes de materia orgánica como ser los excrementos de las aves, de los perros o restos de comida. En el año 2017, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo realizó un estudio acerca de la calidad de agua para uso recreativo de los lagos de la Ciudad de Buenos Aires. El índice utilizado fue desarrollado en Estados Unidos y toma en cuenta, entre otras cosas, el oxígeno disuelto en el agua, la presencia de bacterias coliformes, el pH, los nitratos, los fosfatos, la temperatura, la turbidez y los sólidos totales disueltos. Combinando estos datos, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 100, siendo mejor la calidad de agua cuanto más alto el valor. En el caso del estudio publicado, se determinó que el lago de Regatas tiene un valor de índice de calidad de agua para uso recreativo de 60, seguido por el lago del Planetario, que presentaba un valor de 51 para el mismo tipo de uso. Los lagos urbanos representan un gran desafío para las autoridades a la hora de llevar adelante un plan de manejo. Las estrategias que proponemos para el caso del lago de Regatas consisten principalmente en reducir la cantidad de nutrientes disponibles en el cuerpo de agua para mantener su estado mesotrófico en equilibrio. Para ello proponemos dos enfoques. Como primera medida, aumentar la vegetación buffer del perilago con el fin de reducir el ingreso de posibles nutrientes por escorrentía en caso de lluvias o inundaciones, y llevar un control regular de la carga de nutrientes que podrían ingresar al lago por medio del llenado de la planta potabilizadora para mantenerlo al mínimo. La segunda consiste en aplicar estrategias con enfoque top-down, retirando peces omnívoros con el fin de estimular la presencia de géneros pisívoros cuyos efectos serán beneficiosos para mantener el estado de aguas claras, así como también mantener la población de macrófitas sumergidas que refuerzan dicho estado. Por otro lado, es importante llevar un control de posibles floraciones algales de cianobacterias que pudieran ser nocivas para el ser humano y la fauna acuática. Esto se puede regular mediante el sistema de recirculación de agua que presenta el lago, pudiendo manejar los tiempos de residencia del agua. Por último, además, mantener el ingreso de basura, mascotas y alimentos inadecuados para la fauna al mínimo, considerando que es un espacio de libre acceso y muy concurrido por los vecinos. Los lagos urbanos constituyen hotspot de biodiversidad en el entramado y juegan un papel importante en la provisión de servicios ecosistémicos, a la vez que son hábitat de diversas especies, cumpliendo así un importante rol ecológico y recreativo para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!